El infirrape entre David Luna y Alejandro Toro por golpe blando al gobierno. Congresistas mostraron sus diferencias ante afirmaciones del presidente sobre el supuesto de que lo quieren sacar de la Casa de Nariño. El senador David Luna de Cambio Radical y el representante de Alejandro Toro del Pacto Histórico se atrizaron en una discusión por las afirmaciones del presidente Gustavo Petro. Ante el cuerpo diplomático a quienes manifestó su preocupación por un golpe blando en su cumple. Ante tales afirmaciones, David Luna desmintió que la oposición pretende atumbar al presidente Petro. Hace unas semanas el presidente Petro convocó a otro cuerpo diplomático con presencia en Colombia y dentro de su charla le dijo a ellos que él sentía que había un golpe blando que iba a terminar en un golpe de estado en contra de su gobierno porque diferentes instituciones estaban actuando respecto a sus propias competencias. Acto seguido, el congresista sostuvo que, es por eso que, junto con el senador Humberto en la calle tomamos la decisión de mandarle una carta a cada uno de esos embajadores, diciéndoles que en Colombia existe una constitución nacional. Existen instituciones de índole nacional y lo más importante es que existen procedimientos. Por lo tanto, acá no hay ningún golpe blando ni duro y acá lo que se respeta es el periodo presidencial. Posteriormente, el senador Luna explicó el contenido del documento que fue enviado a los embajadores que hacen del cuerpo diplomático. Además, las instituciones siguen operando para generar lo que se llama el equilibrio de poderes o los frenos y los contrapesos. A mí no me parece bajo ninguna circunstancia que este tipo de decisiones puedan ser consideradas, como lo dice el presidente con un golpe blando. Sin embargo, el partido del gobierno protestó esta determinación y adegó que existe un plan para sacar al presidente Gustavo Petro del cargo como primer mandatario. Al respecto, el representante Alejandro Toro del Pacto Histórico señaló que, el Pacto Histórico se encuentra en la recta máxima, quieren tumbar al presidente Gustavo Petro. Esto ya le habíamos dicho que se venía el golpe blando y una ruptura institucional a nivel nacional. Asimismo, el congresista añadió que la bancada de gobierno tiene serios indicios de que existen personas que quieren tumbar al presidente y que así lo han venido denunciando ante varios organismos. Esto lo veníamos denunciando ante estancias internacionales. Actualmente seguimos acogidos al llamado que ha hecho el primer mandatario de mantenernos firmes como organizaciones, partidos y movimientos del Pacto Histórico, para que sostengamos una comunicación constante ante la arremetida mediática, y es de varios sectores en contra de Gustavo Petro. Igualmente, Toro sostuvo que la bancada del pacto se mantendrá unida en torno al presidente para evitar ataques o hechos que buscan deslegitimar al gobierno. Como bancada de gobierno, nos es necesario defender y sostener el compromiso con los colombianos quienes, a través del voto popular, depositaron su confianza en este gobierno que trabaja por un cambio en este país.